Hoy dejo entrar, beso por la ventana, y me pierdo en tu mirada de amanecer Hoy dejo que mis manos te conozcan, que mi alma se escape de noche para ir por ti Hoy dejo que mi mente se detenga y reaccione mi corazón para correr a ti Me hace sentir bien La parte B para mí, ahí lo que yo haría con la guitarra acústica es que parara para que otros instrumentos ocupen el lugar que ellas ocupan Esto no se haría más como... Se desapa... Puente, ¿no? Y entra Que se quede lo demás, como puro... Es increíble que lo que es Así de fácil vive y solo Es que no requiere Descuerzos Paremos en los momentos Es increíble que así no es Sí, 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 un, dos, tres Probando, probando, probando Take five, ¿no? Ay, sí, por favor Como más presencia y más Como empezando a crecer Como un, dos, tres, contara ¿Salud también? Sí Mejor, perdón Vale Solo sé que es honesto El sinudo favorito en este mundo Tú me rescatas el miedo Y ya no tengo miedo El sinudo favorito en este mundo El sinudo favorito en este mundo Qué 일단 nao Y ya no tengo El sin urbanización Raúl Verán Raúl Un saludo Raúl Deja 1 1 2 Gracias.